Hola, buenos días, soy Drace, estamos en Buscando Party y jugando al Tochlight. Antes que nada de continuar, quiero disculparme porque el capítulo 7 y el 8, en realidad los grabé de un tirón, eran un capítulo, digamos, completo. ¿Qué pasa? Que como hice tantos cortes y eso, me quedó bastante, bastante largo, unos 50 minutos, por ahí, y la verdad me pareció excesivo. Entonces lo que hice fue que lo dividí en 20 y en 30 minutos, que es justo donde hice un corte. Entonces por eso, no me despedí en el capítulo 7 y en el 8 no saludé, ¿vale? Pero que ahí tenéis la explicación. Y después de esto, vámonos a lo que importa, ¿no? Si recordáis, el bardo me dio una misión que era la de ir al piso 14, que me parece que es el portal este en el que acabo de entrar. Sí, piso 14, que es matar a... Este, al bicho este, ¿vale? En el piso 14. Así que antes de continuar, que conseguimos los tres grifos para abrir el último portal rúnico, Vamos a... Aquí no había camino, ¿no? No, esto es agua. Y además por aquí no se puede ni pasar. Vamos a intentar matar al bicho este y así podemos continuar en la aventura. Porque si no, se nos va de las manos. Vamos a ver. Tengo puesto el rayo, sí. Perfecto. A ver... ¡Eh! ¡Mira! ¡Joder! Aquí está, ahí está dañado. Ya está. Venga, la cuesta completa. Adiós. No nos ha llevado ni... Ni un minuto. Pues no entiendo por qué está dañado el... El bicho ese. Supongo de cuando pasamos. Pues entonces nada, vamos a... Volver. A la sala principal. Entraremos en el portal nuevo que hemos abierto. Y ahí vamos a ir a la ciudad. Para entregar la quest, por si acaso nos dan una quest que se completen a la zona a la que vamos nosotros. Vamos hasta aquí, venga. Otra pantalla de carga. De ahí que sí. Es gratis, ¿no? Las cobran. Vale, ahora vamos a utilizar en cuanto... Ahí está. En cuanto me deje. El... Portal... Al pueblo. Muy bien. Y creo que no tengo ni... Pergamino. A ver... No, no tengo pergamino así. Tengo uno. De identificar. Pues tendré que comprar... 24 millones. Así, a ojo. A ver, el tío este, ¿qué le pasa? ¡Tralala! El enemigo está... Derrotado. Blood Reaper ya no existe. Nuestro héroe ganó. Debemos agradecérselo mucho. Y de surlo. Dice, ¿por qué esa mirada no tiene apreciación por los versos? Hombre, tampoco es que cantes excesivamente bien, ¿no? ¿Cómo... Sé... Encontrar estos monstruos? ¿Por qué un bardo... ¿Ugay? ¿Por qué? A bardo no us. Vale, ¿por qué? Un bardo lo sabe, mi amigo. Un bardo lo sabe. Por ejemplo, en el piso 17, bajo Torchlight, te espera una bestia con el nombre de Buzz Lighter de Barbarous. Encuéntrate con él en la batalla y devuélveme qué es lo que has hecho para tu aventura de gloria, ¿no? Que le cuente qué es lo que... Cómo la has derrotado. Vamos. Vamos a comprar porquerías. Comprar, de hecho, bastante. Escondido yo creo que hemos sobrado. Y vamos a ver qué es lo que nos ha... Nos han dado. Así, a ojo. Ahí está eso. Oh, tengo que comprar más. Comprar 12, para tener 10 encima. Vale, ¿esto qué? Una mazada. No me interesa. Esa poción me la guardo. 15. No me interesa. 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 10% más 4 atributo de defensa. No me interesa. Defensa 26. Tampoco tan bueno. No me interesa. No me interesa. Más 31 de vida. Claro, pero mi casco tiene dos piedras. 19 resistencias. Se daña fuego. Este sí me interesa. Por el primero. Y además tiene un hueco. Pues aquí. Y esto fuera. Y esto no me interesa. Esto me lo guardo. Y ese también me lo voy a guardar. Vamos a ir al baúl. Venga, rapidito. Y... Y, 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 y... Mira, estas pociones. Junto a esta. Esto lo guardo. Y esto lo guardo también. Y las piedras que hay aquí. Porque tengo un hueco. Más 3 atributo de magia. Más 2 resistencias. Pues está ahí. Aunque tengo un anillo. En teoría... Me da paso. Así mismo. Bien, pues... Eh... Volvemos. Volvemos y continuamos. A ver que... En el piso 17 teníamos el siguiente enemigo. En el 17. Y aquí no te dicen en qué piso estamos. Así que... Ahí, espérate. Ya me estaba yo flipando. Vamos ahí, tranquilito. Que después... Pasa lo que pasa. A ver... Fuera. Joder. Que ahí hay una trompa. Vamos a coger... Esto. Jujuj. Aquí hay... Demasiada gente. Espérate. El mago primero. Que son los que dan más... Más por culo. Aunque después de estas cosas... Se nos complican un poco, bastante. Esto es para mí. Esto es para mí. Esto también es para mí. Esto también. Y el pergamino que he gastado antes para el portal. Pues mira, ya... Ya lo tenemos recuperado. Adiós. Venga. Es que no... No duran. Absolutamente nada. No curarnos. Ey, ¿eso qué es? Yo tengo invocado a mi... Ey, ahí está mi golem elemental. Fuera. Ey, caigo en piedra. Ey, ¿esto qué es? Voy a curarnos otra vez. Que nunca se sabe. 600 lo quito. Ay, me he equivocado de poción. Quiero ponerse a la... La de maná. Maná. Fuera. Jo. Me han dado un logro. Qué bien. Ya me estoy llenando, ¿verdad? El inventario. Sí, cómo no. Yo soy así. Voy siempre... Hiper cargado. A ver... Musgo. Una fuente. Un golem que se derrite. Esta sala no hay nada. Pues nada. Volvemos para atrás y es el camino... El otro gol que nos falta. El que va para la izquierda, ¿no? Porque el de la derecha... Esto no lleva a ningún lado. Gold Standard... No, no me interesa. Ey, 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 ey. ¿Cómo se puede ser tan bulla? ¿Cómo se puede ser tan bulla? Bien. ¿Tampoco es por aquí el camino? ¿Qué dice? Pergamino de identificación... Pergamino... No puede ser. Vale, atrás el camino, ¿no? Que va hacia la izquierda. Aquí hay un montón de cosas en el suelo. Por aquí va a ser entonces. Ey, otro mago. Las bolasas de altónica me han salido más que una vez. O sea, por aquí tampoco es el camino. ¿Qué me estás contando? Vamos a coger el oro. El pergamino. Y por aquí tampoco es... ¿Será para allá? O esto es otro cuarto que no lleva a ningún lado. No, el xil me dijo que cuando completase aquí todo el rollazo que volviese, ¿no? Al pueblo. ¿Eso qué? A mí. Nada. Armor. Esto. Y claro, ahí no se puede bajar. Por aquí no hay camino. Por aquí tampoco se puede avanzar. Cosa más rara. Pues me he tenido que dejar otra vez un camino en plan... En plan cegator. Porque yo soy así. Soy ciego perdido. Mira, mira. No. Por aquí no. Por aquí tampoco. Yo ando por los... Por los bordillos. Ahora el camino sale en el centro que hay un portal o la fuente. Ah, mira, mira. ¿Ves? Como hay un camino. Ay, siempre me pasa lo mismo. Bueno, más que esta vez lo he visto. ¡Oh, vídeo! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Hombre, xil. Si estos dos temblores continúan, destruirán el pueblo. Y colapsarán los túneles. Algo masivo debe estar provocándolo. Pero no puedo imaginarme que puede ser. Ve y encuentra la fuente de estos terremotos. Y... Y ponle un final a esto. ¿Alguna vez? Something... A ver. Algo está intentando. Too slow. Para hacer que... Vale, algo está intentando que descendamos más lento. Para asustarnos. Eh... I take health in death. Tengo una corazonada en eso. Vale, estoy diciendo que algo no está... No está complicando el camino y que tiene una corazonada sobre eso. Adiós, xil. Gracias por... Absolutamente nada. Es que Obi-Wan te lo pagué. No, Obi-Wan no, que es mi pez. Que te lo pagué Peter Parker, por ejemplo. Que se gana vida de fotógrafo. Porque yo lo estoy dejando. No soy fotógrafo, por si alguien lo piensa. A ver. El diario este típico, ¿no? Eh... El agua de la ruina... Está cayendo bajo... Bajo el oblivion. No sé lo que significará. Eh... Estas cuevas están perdidas en el tiempo... Primal. Primordial, ¿no? Primario. El ember... O sea, la vena del ember... Cambia... Y desciende... A distintos colores, ¿no? Primero oscuros... Ocultos, ¿no? Primero oscuros. Después... Glamming and Glittering. No sé, como más brillante, ¿no? Es fascinante... Para mí es fascinante... Para mí es fascinante ahora, tanto como lo fue cuando era joven. Incluso el brillo parece más puro aquí. Mis experimentos pueden ser satisfactorios si pudiera utilizar el ember de las profundidades de la montaña más cerca de la fuente. Es decir, si pudiese hacer su experimento más cerca de la profundidad de la montaña, donde está, digamos, el origen de todo, le iría mejor a este hombre. Todavía hay corrupción, por supuesto, pero con el final de la vida que empieza... That becomes a small matter. Que empieza con una pequeña materia. Sin embargo, ganaré más... I will gain more here... Ganaré más de lo que he podido imaginar. ¡Uff! Estamos en una zona nueva... Y como siempre podéis ver ahí en el fondo, el vacío. Porque eso es tipiquísimo. En los juegos. ¿Esto qué es? No... Ningún reto, ¿no? Ey. Una rata. O un gusano. Yo que sé qué mierda es eso. Araña. Parece que esto es una colección de... ¡Uh! Piso 17, ¿ya? Aquí... Ey, ey, ey. Cúrate, 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 cúrate. Una poción. ¿Ya he completado la quest? ¿Ya? ¿Tan rápido? Espérate, porque esto está... Dando un culo. Pobre. Estoy lleno, vale. No pasa nada, no pasa nada. Estoy lleno y no pasa nada. A ver, esto es para ti, campeón. Y esto también. Y... Vamos a... Ahí. Así. No puedo poner nada. De verdad. Así. Así. Venga. Chivo. Ah, no, me ha sobrado. Vale, esto no me interesa. No me interesa. 3% de... No me interesa. No me interesa. Y aumenta todo el daño físico y mental. Un 2%. Me perdería 68 de vida. Bueno. Un 2% más de daño. Nah, ¿por qué no? No me interesa. No me interesa. Más 4 de asistencia. No me interesa. Ey. Destreza. Es un set de equipo. Es un set de equipo. Pero no. No me interesa. Más 4 atributos de defensa. Fufufufu. Y tiene un hueco. Me lo voy a poner. No me interesa. No. 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 Y no. Vale. Tú. Vas ahí a vender. Muy bien. Y nosotros. Va a tardar un minuto en volver. Y nosotros vamos a ir al... Al pueblo. Que tenemos que... Entregar la quest. Ah. Ah, mira. Llega del tirón. Guay. Un truquito. Bardo. ¿Ya has vuelto de... Matar a este bicho? Estoy hablando de la... Metafórica, por supuesto. Eh... ¿Qué puedo hacer yo con... Con esta... Cabeza, no? Esta asquerosa cabeza. Eh... Ya os digo que no son traducciones literales. Eh... Pero más o menos se os pilla la idea. Eh... I don't perform with props, you know. Anyhow. Anyhow. I don't perform... Si hay uno trabajo con... No sé, proverbio. Puede ser. De todas formas, has llegado justo a tiempo. He completado la aventura de tu victoria. Solo hace unos momentos. Aquí está un poco de oro por tus esfuerzos. Pero la fama es una buena recompensa. Vale. Cuando yo fui construido, mi creador... Y yo... Solíamos ver bardos... Entreteniendo gente en la... En las esquinas de las calles. Eh... Eso es lo que me inspiró... A la grandeza. Por supuesto. Eh... Él no veía... Él no lo veía de esa forma. Por ahora. Al menos no... Hasta ahora. Eh... I recall a tale... Of a mighty fan. He encontrado una aventura, ¿no? Para... Para ti. Eh... El bicho este. Ibiz de The Malignant. Que ha derrotado numerosos guerreros. Antes de desaparecer. Eh... Las profundidades, la oscuridad o como quiera. Eh... Creo que está justo en el piso... Creo que está en el piso 18 bajo Torchlight. Eh... Pues lo haremos. Why not. A ver... Han caído más cosas en el suelo interesante o... Puedo pasar absolutamente tres kilazos. Hay cosillas verdes, ¿no? Esto. Esto. Y voy a coger una poción porque total. ¿Por qué no? Vamos a ver... Dos puentes... Vamos a ir por aquí. Está más cerca. Hay que andar menos. Esto es lo que sea ahorra paso. Eh... Bienvenido. Ah, una planta que explota. ¿Esto qué son? Nah. Bichos... Bichos porquería. Vale, pues entonces por aquí al final no era. Ey, quiero invocar a... Al golem. ¿Dos? ¿Cuántos puedo invocar? Ah, no. Solo uno. ¿Y de esto puedo invocar ahora? No. Pues nada. Vamos a seguir por aquí. 17. O sea que ya sabemos que hay otra... Otra planta, que es la 18. Y ahí tenemos que matar a otro bicho para el... Para la pesadilla esta de bardo. Que no puede ser más agoní. Fuera. Nada. Pues nada, seguimos por aquí. Adiós. Es que esto... De verdad, es que... Yo creo que he subido demasiados niveles dando vueltas. Yo no sé si esto hará... Ajuste de nivel. Porque es que fíjense. Es que con el rayo... Voy... Voy hiper sobrado. Ahí me ha dado un... Pequeño lag. No sé por qué. ¿Esto se puede abrir? Sí. Vale. Y yo os quería dar la vuelta. Y os quería dar la vuelta porque... Soy así. ¿Y esto qué es? Ah, vuestras casitas. Oh, la mierda. Oh, he subido de nivel... 19 soy. Pues sí, voy... Un poco bastante sobrado. De nivel. ¿Ya? ¿Me vais a dejar el coñazo? Bien. Me voy a subir... ¿Esto cuánto se puede subir esto? ¿Infinito? No juego nada. Aquí no veo así nada para subir. Que esto está hasta el 20. O sea, me queda un nivel más. ¿Cuánto es el último? Al 25, ¿vale? Me voy a subir... ¿Esto para qué es? Con una dejan que le estaba... Vale. Le aumenté el daño y todo el rollo. Pues... Vamos a subirlo. ¿Dónde está el...? Ah. Lo he invocado otra vez por si acaso. Que no me fío un pelo. Y... A ver por aquí que nos encontramos. Más casas. Fuera. Adiós. Estaluegazo. Te mueres. Eso no os quiero. Y ya está. No hay nada más. ¿De verdad? Ah, sí. Aquí hay un camino. En serio estoy... Estoy cieguísimo. A ver. Nada. Más temblores. Después de este nivel lo vamos a... Vamos a cortar el... El vídeo. Porque llevamos ya... 20 minutos y... Miro que me llevará unos... Otros 5 o así. Completar este nivel. No hay que ser un Hagoni. Venga. Fuera. Adiós. Ahí está. Ja, ja. Muy bien. Quita de en medio. Tú también. Ey, me están matando. Cúrate. Poción. Y poción de maná. Vamos a ir... Prepara... Prepara ellos. Prepara ellos. Ya no sé ni hablar. Porque soy cortito. Oro. Sí, sí, sí. Ey, ¿ese qué? Nada. Ese se muere. Una cascada muy bonita. Va hacia el infinito. Cómo no. Dios. Hacen carga. Qué cabrones. No me interesa lo más mínimo lo que dropeéis. Oro. Guay. Eso sí me gusta. Pero vamos, ha dado una mierda. ¿Cuánto oro tengo, por cierto? 39k de... De dinero. Es que voy... Soy el tío gilito de Torchlight. Ahí está. Esta araña que va a dar calor. Aún así, fíjate. La araña es nivel 12. Y, joder. Tengo que estar un rato pegándole. O sea, me gustaría ver a nivel 12 estos bichos. La que tienen que dar, ¿no? O a lo mejor que el juego es así, directamente. Te pone bichos más... Más bajos a drede. Que yo creo que hay otro ahí. No veo con tanta mierda. A ver, quiero coger eso. El resto no me interesa nada. ¡Fuera, venga! 10 años para matar, hombre. Sigo... A ver, ¿cuánto quitan esta gente? 22. 52, bueno. Hacen algo de daño. Poción y poción. Ahí por aquí arriba. Otro en medio. Circulen, por favor. Es por abajo, entonces. Cómo no. Tengo que coger el camino que... Que no es. Si no, no... No sería yo. Otro que se va a la mierda. Dos caminos. Voy a ir por este que creo que era el más largo. Y no sé por qué me da a mí que va a ser camino por aquí. No sé por qué, ¿eh? Llamadme... Sherlock. Uf, que me gustó la serie de Sherlock Holmes de la BBC. A ver si... Si hacen ya una tercera temporada porque... Tengo la conía de meter el cuerpo. Vamos, esas series van a tardar... Millones de años en... En ponerla. Es como los informáticos. Se toman... Se toman su tiempo. Los Hunas sí. Vale, por aquí... Por aquí... Joder, pues está que a ver nada. Es enorme. Fuera. Fuera tú también. Y tú... ¿Dónde salen, tío? Es que no los veo. A mí por aquí. Uno... Que sale volando. Y esto va a ser por aquí, hombre. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Aquí está en medio. Esto parece como los... Los coches de los payasos. Que salen ahí... 24 de un... De un coche. Porque vamos, en esa casa de ahí no pueden entrar 6 personas. No caben. A menos que esté... Yo qué sé. Que tenga por debajo de la tierra... Un trozo. Vamos a ir para acá. Mientras nos encontremos, bicho... Vamos bien. Sabemos que nos estamos dando en círculo. O sea que... Por ahora... Por ahora podemos ir tranquilos y sin preocupaciones. Adiós árboles. Ya... Os enviaré un email. Contándoos cómo... Me ha ido la travesía. Pero vamos, no será gracias a vosotros que me haya ido más... Más leve. Si me has entretenido. Porque si no me moriría aquí de lasco. Esto es para mí. Esto es para mí. Los amarillos los quiero. Y ya está. Ey, y lo azul eso también. El resto de cosas... Ni me interesa. Fuego. Un tío. Seguimos para arriba. Joder. Se han comido el coco. Ven para hacer el mapa. Nada más que hay... Islas flotando en la nada. Y puente. Venga. ¿Qué te pasa a ti? ¿Ya está? ¿Está contento? A ver. Ahí no puedo pasar. Y esto con las puertas de mierda. Quita. Y tú también. Pesado. Soy unos pesados. Voy a coger el oro. Vale. Esto es para abajo. Los dos caminos. O sea que... Tiene que estar ahí ya... El final de esta parte. Creo. ¿Me esquivan el rayo? ¿O soy yo? Que me flipo mucho. Yo creo que me esquivan el rayo. Esto es aquí para un cofre. Que... Oh, que raro. No es una trampa. Menos mal. Me voy a curar. Porque no... No es ético hecho. Ah, y he cogido alguna porquería. Esto. Un pergamino a identificar. Otro pergamino. Y oro. Coge la poción. Que las colecciono. Como ya sabéis. No partáis. Uf. Que, que, que. De verdad. Que gente. Les gusta romper una flor de las que explotan. Fuera, hombre, ya. Vale. Aquí, ¿qué? ¿Más gente? Yo esto es enorme. Quita. Ey, 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 ey. Sé que le pasa. ¿Por qué tira tantos rayos? ¿Por qué tiene tantos poderes? Y yo no. Ah, fuera. Guay. Ese, fuera. Ya está, no hay nada. Bueno. Pues nada, seguimos. Quita. Uf, que es que los murciélagos he hecho. Pesadillas son. Otro murciélago. Venga, sí. Habrá de tener un murciélago de nivel 12 a mí. Ponerme bichos que me hagan algo, hombre. No estás mierda. Que es que, fíjate. Si es que es un paseo. Venga, adiós. Hasta luego. Y tú, ¿y tú qué? Tú aguantas más, ¿no? Uy, 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 uy. Vamos a curarnos que al final con la tontería me van a petar. Ya está. Ha muerto. Coge esto. El azul. Y subimos un nivel de esto mismo. Lo mato. Y invoco otro. Bien, ahora vamos para acá. Más murciélagos. Más. Más todavía. Y otros. Ya, siete. Ya llevo subido. Medio nivel. Con bicho que en teoría tienen siete niveles menos que yo. Esto podría estar un poquito más... optimizado, ¿no? Un poquito. Solo un poquito. Un poco... Pido tanto. Fuera. Ey. Vale. Pues... Pues lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Que llevamos ya... Bastante tiempo. Casi treinta minutos. Así que... Lo dejamos aquí. Y hasta la próxima. Adiós. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Sao.